Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, días en punto de la mañana y quiero contarles que hoy me encuentro en la Cruz Roja, precisamente en el quinto piso. Vamos a entrar a nuestro consultorio 506, aquí queda Ecoperinatal, Medicina Materno-Fetal. Queremos contarles a todos ustedes sobre todos los servicios que ustedes pueden encontrar aquí con nosotros, así que acompáñenme. Hola, buenos días. Hola, doctora, muy buenos días. Gracias, bienvenidos. Bueno, doctora. Estamos en el programa En Casa, nosotros nos quisimos venir hoy para contarles a todos nuestros televidentes cuáles son precisamente esos servicios que aquí en Ecoperinatal podemos encontrar. Bueno, somos una entidad de salud, somos una IPS centrada en el servicio de medicina materno-fetal. Como su nombre lo indica, es especialidad en el embarazo de alto riesgo, todo lo que conlleve un embarazo, una patología de la mamá o del bebé, que pudiera llegar a complicar la salud de la mamá o del bebé y generar un pronóstico pobre a largo plazo en la vida de ese bebé. Acá tenemos más que todo lo que es el enfoque de ecografía a tercer nivel obstétrica, la etapa anatómica, la etapa mesaje genético, ateras uterinas, doble metoplasentario, cerebral med, todo lo que conlleve el estudio integral de la mamita y el bebito y cómo está la consulta de alto riesgo obstétrico. Bueno, ya hablamos un poco acerca de dónde nos encontramos y cuál es el servicio que podemos aquí encontrar, pero quién es precisamente esta doctora que está al frente de cada una de las pacienticas que llegan aquí a conocer el estado de su bebé. Doctora Diana, cuéntanos un poco sobre usted, sobre su carrera y sobre la experiencia que lleva precisamente en este momento. Bueno, ya me presentaste, Diana Marcela Correa, yo soy ginecóloga especialista en medicina materno-fetal y pues esta idea nace a modo personal principalmente durante el transcurso de mi vida como médico general, pues uno va viendo los baches que hay en el sistema de salud donde las mamás y las embarazadas tienen mucha dificultad para acceder al servicio médico especializado para el cuidado de su embarazo. Pues ahí poco a poco fuimos fortaleciendo la idea, se fue formando, se fue cogiendo formita y con el apoyo, la verdad, muy muy constante de la familia, fuimos conociendo amigos que nos fueron ayudando, les gustó la idea, pero pues tocaba hacer la parte académica, entonces hicimos ginecología, luego hicimos medicina materno-fetal y como te digo, la idea se fue consolidando y pues ya es una realidad, tenemos ya un año como tal en Barranca Bermeja funcionando y para nuestro bienestar y alegría, pues a los seis meses de haber empezado, nos dieron como tal el aval por Secretaría Departamental con la Habilitación en Salud y pues ya llevamos en Barranca un año al servicio de ustedes. Bueno, doctora, hay una pregunta obligada y es precisamente, por si no es así para crear conciencia en las mamitas en Barranca Bermeja, si son juiciosas a la hora de venir, de hacerse sus controles, de pronto de saber cómo está el estado de su bebé, si responden a ese llamado. Pues hay de las dos cosas, hay mamitas muy juiciosas como tú que viniste muy cumplidita a todos los controles, hay otras mamitas que realmente vienen totalmente desordenadas, que no tienen un solo control penatal, una sola ecografía o que llegan ya al último trimestre, a ver cuál es si es niño o si es niña, pues la ideal es saber todo el seguimiento de la salud del bebé todos los nueve meses, pero sí hay unas mamitas que hay que ponerles el orden inicialmente, pero también hay otras mamás muy cumplidas que nos colaboran bastante. Bueno, ¿qué debemos decirle en estos momentos? No solamente a las mamitas, sino a esos papitos que están asumiendo por primera vez su maternidad. ¿Qué decirles de pronto para que ellos se concienticen, para que sepan que tienen que empezar con unos controles? Porque bueno, llega el momento en que el resultado es positivo y luego de pensar en todas las cosas que de pronto cuando el bebé no estaba todavía dentro de los planes, ¿qué se va a hacer y ahora cuál es el paso a seguir? Pero de pronto lo último que piensan es, bueno, hijo, precisamente con el embarazo, ¿cuál es el paso que debo dar? ¿Cuál es el primer paso que debo yo llevar para saber si llevo un embarazo sano? ¿Qué puedo hacer? Pues después de la emoción y la alegría familiar que esto genera, porque es una etapa muy hermosa, hay que asistir al médico como tal, hay que reportar tu embarazo en la EPS para que te orienten y lleves un control penatal, porque eso debe ser de forma mensual, con los paraclínicos, con las psicografías y lleves una secuencia orientada por médicos y especialistas para que tengas un embarazo dentro, lo mínimamente dentro de patologías que no puedan llegar a presentarse. Bueno, Ser Madres, un nuevo proyecto que nace después de un año de que ya esté aquí Ecoperinatal. Cuéntanos un poco qué significa Ser Madres y qué servicios le van a brindar a la comunidad. Pues es una alianza que tenemos con unas amigas, más que compañeras de trabajo somos amigas como tal, somos personales de la salud, dedicadas al cuidado de las embarazadas, como es toda nuestra área. Y Ser Madres nace del día a día con el contacto con las mujeres en embarazo, de ver que pronto no hay la facilidad de acceder a los productos para las embarazadas y que se les queda la ropa y no encuentran ropa. Y pues con nuestra amiga empezamos a mirar y decidimos hacer una alianza con ellas y buscar un lugar donde puedan estar, aparte de su embarazo, estar más bonitas, sentirse agradables y pues esa es la idea como tal, hacerlas mucho más hermosas para su momento del embarazo. Bueno, entonces ya saben, ya nosotros les vamos a mostrar en contados segundos cuáles son los servicios que se brindan aquí, ahí ya en su esplendor, con nuestra mamita embarazada, para que ustedes conozcan cómo es que se realizan estas ecografías. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Entonces, son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor, la paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación, luego una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados, por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía, acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente, pues, en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Duzán Publicidad Digital, Diseño, Impresión, Instalación y Publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un yin, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del Indio Pipatón. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenium. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Clínica Reina Lucía, ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Mercería Miladornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Bueno, y luego de conocer qué es ecoperinatal, ya estamos aquí en el lugar de trabajo, en donde sus mamitas viven uno de los momentos más emocionantes del embarazo. Doctora Diana, contémosle un poco a nuestros televidentes cuáles son esas primeras ecografías que debe realizarse una vez la mamita sabe que está en gestación. Ok, pues podemos dividir el embarazo en tres trimestres. En la primera parte hay que identificar primero que esté en el embarazo como tal, que esté inútero, cuántos embriones tenemos vivos, cómo está ubicada la placenta. Y dentro del primer trimestre es importante hacer la ecografía de tamizaje, que es la que miramos qué tan probable es que tengan una enfermedad genética durante el embarazo o al momento de la concepción. En la segunda mitad del embarazo hay que mirar la ecografía de detalle anatómico, donde vamos a hacer un estudio detallado como tal de la anatomía del bebé. Hay ciertos marcadores ecográficos, ciertas pautas que nos van a decir que probablemente hay alguna enfermedad, algún defecto anatómico posiblemente congénito que pudiera llegar a marcar la pauta de la viabilidad de ese embarazo y el pronóstico de la vitalidad de ese bebé en la vida extrauterina. Y ya al final del embarazo como tal, en el último trimestre, pues miramos una ecografía para evaluar crecimiento de ese bebé y probablemente en cuanto a peso para el último momento del parto. Ya en el transcurso de todo el embarazo, pues hay que mirar qué patologías puedan llegar a presentarse, una preeclampsia, una diabetes, un razono de crecimiento del feto, que nos obliguen a generar un estudio más detallado y más frecuente de ecografías tipo Doppler o teres uterinas o algún segundo que encontremos en el embarazo. Pero son en realidad, son tres momentos importantes que toca plantear. Bueno, ¿qué pasa si una mamita durante todo su embarazo, por ejemplo, no se hace una sola ecografía? Pues estás poniendo un riesgo de que de pronto estemos omitiendo, se esté omitiendo una enfermedad probablemente grave en el transcurso de su embarazo que pudiera llevar un pronóstico desfavorable en la vida extrauterina de ese bebé y está omitiendo información importante para la mamá que tenga un bebé sano en casa idealmente. Entonces es importante mirar todas las ecografías en el embarazo y poder definir esa salud del bebé inútero como tal. Bueno, doctora, mostremos un poco cuáles son las ecografías que nosotros realizamos aquí y cuéntenos cuál es la que le va a realizar a nuestra pacientica. Hoy estamos con Erika, que es nuestra paciente del día de hoy. Le vamos a hacer la ecografía de detalle anatómico. Está en la semana 26 de embarazo como tal. Vamos a mirar la anatomía de su bebé de forma detallada. Ya tiene un embarazo hasta el momento de bajo riesgo. Dame un segundito. Gracias. Pues hay que empezar primero con un rastreo básico ubicando la posición del feto a nivel del útero de la mamá. En este momento la bebé está de forma cefálica con la cabecita hacia abajo. La espalda de la bebé está ubicada hacia la izquierda de la mamá. Ahí vemos de forma muy clara el latido cardíaco de la bebé. Lo cual nos trae a usted que es una bebé que está viva inútero. Eso es importante. Y la bebé tiene ubicados los piecitos, las extremidades inferiores, hacia la parte de arriba, hacia el fondo uterino de la mamita. Hay que evaluar de igual forma la ubicación de la placenta, que en este momento está en la parte alta, en la parte anterior del útero de la mamá. De buen tamaño. Igualmente miramos el contenido del líquido, que es toda la cantidad de espacios negros que podemos ver, áreas anicoicas ubicadas en la ecografía. Dividimos la barriguita en cuatro cuadrantes imaginarios, para poder abarcar la mayor total cantidad de líquido ubicado a nivel del embarazo. Y luego contabilizamos esta cantidad de líquido en los cuatro niveles que podemos llegar a medir. Cada uno de los cuatro cuadrantes. Y en este momento Erika tiene un líquido 17, que es completamente normal. Ya empezamos a medir anatomía parte por parte, empezamos por la parte cefálica, la cabecita de la bebé. Y miramos internamente todas las estructuras de la parte cerebral, tanto interna anterior como posterior. Esto es cerebelo. Y hay que realizar medidas de cada una de esas partes, tanto óseas como internas del bebé. Vamos a hacer un ejemplo que es medición del diámetro biparital, de extremo a extremo en la cabecita. De igual forma hay que sentarnos en la carita. Aquí tenemos de forma muy clara la puntica de la nariz, los dos huequitos de las fosas nasales, el labio superior y el labio inferior. Miramos los ojitos, el diámetro orbitario. Están acá el espacio para los ojitos. Acá vemos claramente el cristalino. Y vamos en un rastrellito desde cefálico hasta caudal en el feto y vamos mirando cada una de sus partecitas. Y vamos evaluando la anatomía interna del bebé. Pasamos a la parte abdominal, la parte cardíaca. Miramos que es el corazón de forma anatómica adecuada. Que tenga sus cuatro cavidades, sus arterias adecuadas. Seguimos bajando hacia la parte de la pelvis. Miramos los riñoncitos como tal. Y así poco a poco miramos cada una de las extremidades, los huesitos, medimos. Y al final podemos dar un diagnóstico con certeza y tranquilidad. Y que si tiene algún defecto o perfectamente es un bebé sano en este momento, como el bebé de Erika. Bueno, doctora, ¿qué mensaje entonces se le debe enviar a esas mamitas que están allá en casa y que aún no se han hecho ninguna ecografía para que ellas se concienticen de la importancia de realizárselas? Pues ustedes invitarlas a que realmente asistan a un control penatal en sus EPS y lleven una secuencia de sus imágenes ecográficas de la salud de su bebé. Y más por lo bonito que pueda llegarse, porque la verdad es muy hermoso, es la tranquilidad de tener un bebé sano que va a estar el resto de la vida con ustedes en casa. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Pero no se muevan porque nosotros les vamos a hablar de una alianza muy importante precisamente que tiene eco perinatal con ser madres. Les vamos a contar de qué se trata, así que no se muevan, ya volvemos. Duzán Publicidad Digital. Diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Abra la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación luego de una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas. Y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Mercería Mil Adornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Clínica Reina Lucía Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un yin, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del Indio Pipatón. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenium. Más que un yin, una familia. Hola, buenos días, mis queridos televidentes de En Casa. Mi nombre es Andrés Durán, del Centro Deportivo Zona Training 36. Bueno, aquí las preguntas que me hacen mis televidentes sobre mitos o algunas historias que se manejan en medio de la actividad física. Bueno, una de esas preguntas es, ¿es bueno hacer cardio antes del entrenamiento? Bueno, prácticamente, si hacemos cardio antes de iniciar una sesión de entrenamiento, lo que vamos a hacer es quemar mucha energía y lastimosamente no vamos a rendir un 100% durante el entrenamiento. Entonces, lo más viable es primero, antes de arrancar mi sesión de entrenamiento es estirar, hacer un traveste de fortalecimiento, hacer un traveste de abdominales antes de arrancar el entrenamiento. Entonces, primero lo más viable sería entrenar y después ya finalizar con un buen cardio. Si yo estoy bajando de peso, haría entre 15 a 20 minutos de cardio. Pero si yo no estoy bajando de peso y mi objetivo es tonificar o aumentar la masa muscular, finalizaría con unos 5 a 10 minutos de cardio para bajar el ritmo cardíaco de toda mi sesión de entrenamiento anterior. Soy Andrés Durante, Zona Training 36, y los esperamos. Muy buenos días, televidentes de En Casa. En relación a la pregunta de que si la comida de sal o la comida casera ocasiona mal olor en los perros, les puedo decir que eso no es cierto. O sea, eso sigue siendo un mito. ¿Por qué? Porque generalmente los perros, las causas por las cuales ellos toman olor a feo, es ocasionado por diferentes problemas que están relacionados con problemas dermatológicos exclusivamente, o problemas en los oídos, o problemas a nivel de la boca. Eso hay una acumulación de bacterias por diferentes patologías que generan una liberación de unas sustancias que se llaman toxinas, y esas toxinas son las que generan un mal olor. Entonces, el alimento casero no tampoco es el indicado correctamente para las mascotas porque quedarían desbalanceados. Entonces, los animales lo que se necesita es hacer un alimento nutricional balanceado. De esta forma, existen los concentrados comerciales o los alimentos balanceados comerciales, que ya su médico veterinario le dirá cuáles son los más acordes de acuerdo a la raza, de acuerdo a la especie y de acuerdo a la edad de la mascota. Un saludo para todos los televidentes de casa. Nos encontramos hoy en CardioFitness IPS, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es CardioFitness IPS? CardioFitness IPS es una clínica especializada en todos los servicios de estética, tanto en procedimientos invasivos como no invasivos. En los procedimientos invasivos podemos contar con todos los procedimientos de cirugía estética, ¿como cuáles? Como lipoláser, liposucción tradicional, mamoplastia aumento, mamoplastia de reducción, pexia mamaria, abdominoplastia. Todo esto es llevado de la mano también con un cirujano plástico y estético. Aparte, contamos con servicios tales como la estética facial y corporal. ¿Qué servicios prestamos en esta sala? Ofrezamos todos los aparatos o aparatología que está de última punta en el mercado, como la criolipólisis, el lipomasage, la ultracavitación, la lipólisis láser no invasiva y todos los demás equipos que deben contar una estética para brindarles a ustedes la mejor atención. Entonces, los esperamos aquí en CardioFitness IPS, en la calle 58, número 2717, en Barrio Galá, para poderlos atender con mucho gusto. El teléfono es 602-6301, que es el teléfono pico de nuestra recepcionista. El teléfono es 602-6301, que es el teléfono que esté muy duro. El teléfono es 602-7301. Buenos días televidentes en casa, me agrada estar con ustedes hoy y hoy les voy a contestar esas preguntas y esas dudas que tienen. La pregunta que me hicieron es ¿cuántos días debe durar un postoperatorio? En el caso de la lipólisis láser, que es lo que más manejamos hoy en día, debe durar dependiendo de las recomendaciones del doctor o el cirujano plástico. Nosotros a veces recomendamos de un mes o 20 días, dependiendo de cuántas sesiones lleve. También recomendamos que sea todos los días, el postoperatorio, que se haga un buen drenaje linfático, que se maneja paratologías como ultrasonido, como manta térmica, como láser lipólisis y ya más adelante cuando la persona deje de drenar se puede utilizar carboxiterapias, mesoterapias. Los días siempre deben ser continuos, no debemos parar en un postoperatorio. Si queremos tener un buen postoperatorio y una buena recuperación o en este caso éxito en nuestro procedimiento, tenemos que realizarnos exitosamente los postoperatorios. Entonces ya saben, televidentes, la pregunta es ¿30 días por mínimo debe durar un postoperatorio? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno y continuando con nuestro programa, porque esta mañana estuvimos con la doctora Diana en Ecoperi Natal, ahorita nos encontramos en Ser Madres Tienda. ¿Por qué? Porque esta es una alianza en Barranca Bermeja, que les vamos a contar ahorita de qué se trata, porque precisamente para eso yo estoy acompañada de la jefe de enfermería, Karina Pahuana. Ella tiene tres años, no, más o menos cuatro, mentiras, de estar atendiendo maternas en Barranca Bermeja y a quien le damos la bienvenida, por supuesto, aquí en nuestro programa en casa. Buenos días. Buenos días, Jennifer, ¿cómo están? Buenos días a todos los televidentes. Muy agradecida de estar acá con ustedes. Ay, muchísimas gracias jefe. Nosotras nos hemos trasladado hasta acá porque queremos que usted nos cuente cuál es ese complemento que hoy queremos mostrarle a toda Barranca Bermeja como esa sociedad que se armó y que ustedes puedan contarle a toda nuestra ciudad, que es Ser Madres. Bueno, pues para mí es un placer presentarles Ser Madres Tienda. Ser Madres Tienda, pues es una idea que tuve, una visión que tuve, un sueño en querer colaborar un poco más con aquellas maternas que de pronto no tienen una orientación adecuada y además también ofrecerles los productos que se requieren durante el embarazo y para los bebecitos durante toda su atención. Bueno, en lo largo de estos cuatro años que estamos atendiendo maternas en Barranca Bermeja, háblenos un poco sobre esta experiencia porque me imagino yo que de ahí es de donde nace la idea de, bueno, vemos tanta necesidad, tanta madre que de pronto no tiene como esos recursos económicos y pensamos de pronto en ayudarlas. Bueno, sí, durante toda la experiencia que he tenido atendiendo maternas, pues he visto las diferentes dificultades que han presentado muchas mamitas que a pesar de que tienen seguridad social, les quedan limitantes en tomarse su ecografía, en recibir una asesoría adecuada por un profesional. Entonces, a raíz de eso vemos con la doctora Diana la oportunidad de formar esta alianza para poder apoyar a las mamitas que lo necesitan. Bueno, Ser Madres Tienda está ubicado en el barrio Primero de Mayo. Digámosle la dirección exacta a todas esas mamitas que están ahí en casa. Bueno, nuestra tienda queda en la avenida 52, número 3741, diagonal al Teatro del Pueblo, en el barrio Primero de Mayo. Servicios que estamos brindándole aquí a todas las mamitas. Bueno, inicialmente tenemos productos, todos los productos para la mamita. Tenemos ropa materna, bragas, jeans, leggings, camisa, cremitas para el cuerpo y cualquier lencería que necesiten durante el embarazo. También le ofrecemos para los bebés pañales, ropa, todo lo que se requiere para la atención del recién nacido más o menos hasta los dos años de vida del bebecito. Bueno, vamos a tener una alianza muy importante con Ecoperi Natal y Ser Madres Tienda. ¿De qué se trata? Bueno, la alianza se trata de que si tú eres una mamita que es de escasos recursos, no tiene cómo hacerse una ecografía o tener la asesoría idónea por una perinatóloga, por ginecología o por una enfermera, pues va a tener una reducción en los costos, va a haber promociones, además va a recibir educación pues gratis prácticamente si viene a nuestra tienda. Bueno, vamos a la invitación entonces a todos nuestros televidentes para que vengan, los conozcan, los visiten y por supuesto adquiera los servicios que aquí les estamos brindando. Yo invito a toda la población de Barranca Bermeja, no solo a las mamitas porque los papás también tienen que involucrarse en el cuidado de la embarazadita, a que conozcan nuestra tienda, a que conozcan los servicios de Ecoperi Natal y que nos visiten para nosotros tener el placer de cómo es de atenderlos. Bueno, yo quiero contarles a todos ustedes que la jefe Karina no solamente va a estar el día de hoy en nuestro programa contándonos acerca de esta importante tienda materna, ella también va a estar con nosotros todos los días en nuestra sección de expertos contándonos y respondiendo a todas aquellas preguntas que las madres lactantes y gestantes tengan en Barranca Bermeja. Jefe, muchísimas gracias y ese mensaje para todas las mamitas en nuestra ciudad. Bueno, el mensaje principal es que se cuiden, que se quieran embarazaditas porque es un riesgo no cuidarse durante el embarazo y pues las invito a que vengan a mi tienda, no solo a comprar sino también a recibir una asesoría de parte de un profesional con experiencia. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, hasta aquí llegó el programa de hoy, les agradecemos de todo corazón que nos acompañen todos los días aquí en casa. Chao. Chau.